¿Qué tal amigos y seguidores de la revista Mototec? Yo soy Augusto Chan de la página BikerBeat y hoy estamos en una noche más del Club del Mes de Móvil, gracias a Móvil Supermoto, compartiendo con los muchachos del Club Onda Navi Perú Oficial, aquí en Aventura SBX San Bartolo, junto al ingeniero Carlos Sotero que nos está conversando un poco sobre el cuidado del motor y compartir una buena experiencia con los muchachos aquí, una noche moteraza. ¡Club Onda Navi Perú Oficial! Hola, ¿qué tal? Soy Héctor O'Hara, vicepresidente del Club Onda Navi Perú Oficial y somos el Club del Mes, elegido por Móvil. El día de hoy estamos en la Aventura SBX en San Bartolo y estamos recibiendo una charla técnica respecto a sus lubricantes y sus demás productos. ¿Qué tal, cómo están? Mi nombre es Verónica Cortés, jefe de marketing de Lubricantes Móvil y hoy quiero agradecer al Club Onda Navi por ser parte del Club del Mes de Lubricantes Móvil. Bueno chicos, hasta aquí el Club de Mes de Móvil, gracias Club Onda Navi Perú Oficial. ¡Chau!